Las personas tenemos elementos biológicos, psicológicos y sociales. Esto hace que nuestra realidad sea compleja. Por ejemplo, las formas de relacionarnos o, incluso, entender la belleza ha cambiado a lo largo de la historia. Cuando los ideales sobre las relaciones, la belleza o las personas se alejan de la realidad. Esto genera estereotipos que, aunque no parezca, también cambian con el tiempo. Los estereotipos reconocen la gran diversidad que hay en la vida real. Y a veces las personas se obligan a cumplirlo, por lo que pueden hacerse daño a sí mismas y a otras personas. Esto también se relaciona con la sexualidad, la cultura dominante, la religión y las normas sociales. Nos dicen cómo debemos entender el placer, el noviazgo, el matrimonio, la amistad o el sexo. En nuestro grupo hay mucha diversidad, respeto y libertad. Hay diversidad en nuestros colores de piel, edades, nuestro lugar de origen, identidades de género y orientación sexual. A pesar de ser diferentes, nos relacionamos desde el respeto y la protección de nuestros derechos y nuestras identidades. ¿Y tú? ¿Qué visiones han ido cambiando con el tiempo? ¿Qué otros elementos crees que construyen la sexualidad? Recuerda que la diversidad nos enriquece. 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 CC por Antarctica Films Argentina